Atención porque se prepara para darle a Valencia, le va a pegar el número 13, va a llegar la ejecución de Valencia que va por la revancha, quiere Ecuador por el primero, viene Valencia, gol, 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 Ecuador, en Valencia, señores, de penal ahora Así valió, se adelanta Ecuador en 16 minutos de partido, contra el palo izquierdo la pelota, se volcó a la derecha el jib, lo pasa a ganar Ecuador por 1-0 Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y ahora sí se hizo justicia otra vez Valencia contra el golero, realmente lo descolocó, le pegó suavecito contra un palo, el primer tanto de Ecuador, tardó, se hizo justicia, Ecuador 1, Qatar 0 Muy bien, pateado por Valencia con una parsimonia enorme, el número 13 de Ecuador, la pelota para un lado, el mal arquero, Qatarí para el otro, ahora sí se confirma la ventaja, gana Ecuador Y voy a discrepar, para mí no es bien pateado por Valencia, es una dormidera total de aljib, que se tira antes, anticipa el vuelo, en vez de esperar al lanzador que sabe que los pasos cortos es para que el goleador haga el hueco hacia un lado antes del remate Y es por eso que ahora Ecuador cara 1-0 Y Andresito, con eso se premia también con un barril de petróleo, porque realmente, ¿qué descubrió? La pólvora, si sabemos que el golero es malísimo, Andres Claro, pero en realidad, estamos felicitando a Valencia por el lanzamiento penal, cuando en realidad el remate fue totalmente suave y anunciado Si el arquero se quedaba parado en el medio, esperaba el remate y llegaba tranquilamente Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país Señoras y señores, y se viene ahora el avance Ecuador, atención, porque van con pelota dominada La viene jugando, es una de ataque Caicedo, peliga el número 23 Moisés Caicedo, se apoya atrás, viene al centro, al área, golpe de cabeza ¡Gol! Valencia, gol ¡Gol! ¡Gol! Ecuador en Valencia, nuevamente el número 13 con un golpe de cabeza, señores Ecuador empieza a hacerse fuerte en la Copa del Mundo Valencia y un debut soñado Dos goles en media hora ¡Gana Ecuador 2 a 0! Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Sí señor, y el capitán nuevamente, el que ya tendría que tener tres goles según el compañero Viñoli Bueno, viene un centro desde la derecha, ahí del jugador ecuatoriano que le mete una pelota bárbara, preciosa A la altura del punto penal para que saltara el capitán, le ganara toda la defensa Qatar y la metiera abajo, lejos del alcance del arquero Los goles aquí casi le anulan este porque realmente estaba en la línea, es más ossa este que el anterior, ¿qué quiere que le diga? Sin embargo, muy bien el salto del ecuatoriano, cómo se prepara ahora Ecuador de cara al resto de los partidos Y se le pone brava la cosa también a Senegal y seguramente a Holanda que está en la misma serie Estás escuchando Fútbol Multimedia por montepedeonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país